El Domingo de Cuaresma La lectura de la Palabra de Dios También para poder practicar el ayuno Intensificar la vida de oración Y también la caridad fraterna con la limosna Compartiendo con quienes nos necesitan Entonces en este contexto de la cuaresma Que ya hemos empezado el miércoles de ceniza Cuando se nos ha impuesto la ceniza Que se nos ha invitado lo que dice En el pasaje del Evangelio Conviértete y cree en el Evangelio Porbo eres, porbo te convertirás Entonces en este primer domingo Se enfoca la liturgia acerca De la tentación, las tentaciones Nos prepara la primera lectura Donde está la figura de Noé Noé, el hombre justo El hombre que escuchó a Dios Pues había mucha corrupción Inmoralidad, perdición en el pueblo Y entonces sobrevino el diluvio Entonces está ahí la figura del agua Que cae y en el arca de Noé Quienes se salvan son unas cuantas personas Y también de las especies animales Bueno, esto es toda una figura Una literatura que nos quiere decir Que este nuevo resto Podríamos decir Del pueblo de Israel Es rescatado de las aguas El arca, como sabemos después Tendrá que ver también Con el significado de la iglesia Entonces son salvados del agua Y en este pasaje que hemos escuchado Una vez que ha terminado el diluvio Dios renueva y suscribe Una alianza con su pueblo A través de Noé También sus descendientes Y todos los animales Las fieras salvajes Sentían los seres vivientes Con todos ellos Y que es lo que Dios hace Promete que ya no enviará el diluvio Que destruya Y que haga que muchos perezcan Y mueran Entonces Y le da un signo Para que recuerden Esa alianza Es ese signo en el cielo Como sabemos el arco iris Cuando llueve Un poco hace sol Deja de llover Vuelve a llover Entonces aparece Ese signo de la alianza Entonces Aquí estamos viendo Que la alianza Es un pacto Es un trato Que hace Dios Con la humanidad ¿No? Y es una alianza De amor Podríamos decir Y de fidelidad Por parte de Dios Que siempre cumplirá Pero que a su vez Quiere también Que de nuestra parte Lo hagamos Aquí viene representado De alguna manera El bautismo Somos también nosotros Sacados de las aguas En el bautismo Fuimos también nosotros Ungidos con el espíritu Ya en el bautismo Y Podríamos decir Colocados en la vida De este mundo Y así De alguna manera Ya prefigura Como Jesús También Que Será sometido En las aguas Del Jordán Por Juan El bautista Y ahí tendrá lugar La teofanía Donde Dios se manifiesta Que este es mi hijo amado El predilecto Escuchenlo La revelación divina Entonces comienza Una nueva Etapa De su vida Que es su misión pública Entonces en ese contexto Se encuentra Este pasaje Que hemos escuchado Que ya se ha meditado También semanas pasadas Sin embargo Ahora pone En nuestra consideración Ahora bien Antes de entrar A la figura De Jesús San Pedro En la segunda lectura Está recordando Que ese bautismo Además Del río Jordán ¿No? Es el anticipo De su pasión De su muerte Y será también Ese ver La luz La nueva luz Que es la resurrección La gloria Entonces Está haciendo Esa lectura Podríamos decir Del bautismo de Jesús Para cumplir su misión ¿De qué manera Realiza su misión Cristo? A través de su pasión De su muerte Y de su resurrección Entonces Ese El misterio Que medita San Pedro Y por eso Vivificado por el Espíritu El tema de la resurrección Y después Hace referencia También a Noé Y de alguna manera Aquí se nos presenta Que Jesús Es el nuevo Es el nuevo Noé Es el nuevo Noé Y ya vamos a saber Que ese Nuevo arca Ese arca Es la iglesia Donde estamos Donde estamos Nosotros Pero Como vemos Tiene una dimensión Cósmica En la primera lectura Y el evangelio También ¿Por qué? Porque está también La naturaleza creada El mundo de los animales Y las plantas En fin Que Cristo viene A redimir No solamente A la género humano Sino también A poner en armonía Todo cuanto Dios Ha creado Para que se viera En su estado Entonces Se hace referencia A eso Pero ya No es simplemente Salvado de las aguas Sino será Nos trae la redención Nos trae la salvación Y lo que Jesús realiza Como dice San Pedro Entonces Es su misión A través de su pasión Entonces Esa es la figura Del bautismo Que dice Que hemos Hecho la referencia Y también Se refiere A la resurrección De Jesús Y luego También La condición Divina de Jesús Que A quien se someten Los ángeles Las dominaciones Y las potestades Es decir Que llega a su gloria A través de su pasión De su muerte A la gloria De la resurrección Ahora bien Este es el Antecedente Preámbulo Digamos así Que nos ayuda A entender Este pasaje Corto Del evangelio De Marcos En el que Jesús Aquí dice Llevó El espíritu Llevó a Jesús Las traducciones En el lenguaje Original Serían Prácticamente Empujados Impulsados Pero también Hay exegetas Que hablan Que es Un gesto Muy significativo Es como Cuando el niño Está en la seguridad Del vientre materno Del utero materno Entonces Cuando Se da a luz Cuando nace Es botado Arrojado Digamos De ese Espacio Digamos Donde se encuentra Plenamente cómodo Y vemos La fase crítica Cuando nace Cuando viene Al mundo El niño Entonces Ya tiene que respirar Comienza a llorar Y todas esas cosas Entonces un poco Eso Ese nacimiento Ese ser Sacar Digamos A una nueva etapa De la historia Y de la vida De Jesús Que comienza Su misión pública Y es precisamente Es el espíritu Que le lleva Que no solamente Le conduce Sino que le arroja Es prácticamente Botado Digamos así Entonces Se encuentra En esa etapa Que comienza Una misión Que el Padre Le ha confiado Y entonces ¿Dónde se encuentra? Jesús Está En el desierto Del mundo Porque En ese desierto Del mundo Que se encuentran También las fieras Salvajes Pero se encuentran Al mismo tiempo Los ángeles Entonces Es decir Todo este mundo Adverso Podríamos decir Los nuevos poderes Del mundo Entonces Y las Las nuevas Podríamos decir Amenazas Como son Las dictaduras Las ideologías En fin Y tantas otras cosas Que buscan Socapar la vida Del ser humano Y entonces Como Jesús Con este gesto Del desierto Entra y se sumerge Porque son 40 días 40 años Entonces El pueblo de Israel Que significa El arco de vida Del ser humano De la humanidad Es decir Que Jesús Entra en nuestra historia Y entonces Experimenta también Lo que nosotros Como seres humanos Experimentamos La debilidad Y la fragilidad Entonces No es Digamos así Algo ajeno A la naturaleza humana La tentación Todos somos tentados La diferencia es Entre que Jesús No ha caído En la tentación Y eso es lo que Nosotros también Quisiéramos hacer Porque está Asistido por el Espíritu Y porque no También nosotros Asistido por el Espíritu Porque hemos recibido Ya en nuestro bautismo El Espíritu Y en la confirmación Y por lo tanto Nos encontramos También en ese contexto Adverso del mundo La mundanidad Que dice Papá Francisco En el que nosotros También tenemos que saber Sobreponernos Y con la fuerza Del Espíritu Vencer Las tentaciones Pero no solamente Está Está la fuerza Del mal Las fieras salvajes En el mundo Sino también Está Los ángeles Que le servían Que significa Que reconoce Su poder Y su divinidad Entonces está presente El bien Y el mal En el mundo Está la fuerza La potencia De Dios Pero por otra parte También está La fuerza Del mal Lamentablemente Nos encontramos En ese contexto Y por eso En la cuaresma De cierto Nosotros tenemos Que hacer un discernimiento Hacer un alto En nuestra vida Y hacer una evaluación A ver en qué cosas Estamos de verdad Conforme a la voluntad De Dios Nuestro Padre Y qué cosas Estamos lejos Del querer de Dios Y entonces Es ahí Donde nosotros Tenemos que También como Jesús Retomar Cuál es nuestra misión Como cristianos Como bautizados Como casados Como profesionales Como autoridades Allí donde Dios Nos ha puesto Entonces Nos encontramos En esa situación Y lo que quisiéramos Es con la fuerza Entonces Y sabemos Cuáles son los medios Ascéticos Que nos ayuden Que disponen Nuestro corazón Como sabemos En la cuaresma Como hemos dicho Al principio Es el tema De la oración Del ayuno La penitencia Y el practicar La caridad El tema De la limosna Que dispone Por lo tanto Nuestra relación Con Dios Y nuestra relación Con nuestros hermanos Como dirá Papa Francisco En su mensaje De cuaresma En esa En las virtudes Teologales Reavivará nuestra fe Fortalecerá nuestra fe Esos medios Pero al mismo tiempo Fortalecerá La esperanza En esa dimensión De esperanza De recibir Esa agua viva Fresca De parte de Dios Que es el Espíritu Santo Pero por otra parte También Que dispone Nuestro corazón A la caridad Sincera Para saber Nosotros ser Buena noticia También Para nuestros hermanos Dando un mensaje De paz De amor De esperanza De aliento También en situaciones De enfermedad Como ahora Estamos viviendo Eso recordando Lo que el Papa Francisco Insiste en su mensaje De cuaresma Entonces ahí Nos encontramos Queridos hermanos Ante la tentación Y por otra parte Dice El Evangelio De Marcos Que Después de que Juan Bautista Fue arrestado Jesús Se dirigió A Galilea La Galilea De ese tiempo Es un mundo adverso Es un mundo De encuentro De diferentes culturas Por lo tanto También religiones Y sujeto Por lo tanto También A la tentación De otras De otras religiones Y entonces Está ahí Predicando Jesús La buena nueva Como lo hace También ahora Con nosotros Proclama La buena noticia Diciendo El tiempo Se ha cumplido El reino De Dios Se está cerca Conviértanse Y crean En la buena noticia Entonces ¿Cuál es el objetivo? Primero es el anuncio ¿El anuncio de qué? El anuncio del Evangelio El Evangelio En resumidas cuentas ¿Qué es? Es la persona de Jesús Entonces Se le está invitando A este Encuentro sincero Con Jesús Pero El encuentro Con Jesús Tiene un objetivo Tiene una meta Y la meta Justamente También de la cuaresma Que dispone En nuestro corazón Es la conversión Es el Cambio de vida Entonces En ese contexto Nosotros también Quisiéramos Ejercitarnos En este tiempo De la cuaresma En la oración Intensificando La oración personal La oración comunitaria La oración en la familia Abrir nuestro corazón A Dios Para agradecerle Por tantas cosas Que recibimos Pero también Sinceramente Reconocer nuestras faltas Nuestras flaquezas humanas Pero al mismo tiempo Practicar El ayuno Es decir El ayuno Que de alguna manera Nos hace Palpar Con las manos A sentir Y a vivir Y a experimentar Que somos seres limitados Que somos seres Necesitados Que somos seres Que necesitamos De la gracia Del amor Y la misericordia divina En ese sentido Pero también Lo tercero Que es importante El tema De la caridad fraterna La solidaridad Que es representada Por la limosna Que es dar Según nuestras posibilidades Con nuestros hermanos Es decir No ser indiferentes O sea Destellar La cultura Del terrorismo Perdón De la indiferencia Está en otra cosa Esa situación La indiferencia Es decir Que nosotros No nos importa El sufrimiento La enfermedad La soledad En que se encuentra Nuestro hermano Entonces Esa tercera dimensión Pero aquí Esto de la De la caridad fraterna Queridos hermanos Mira la armonía En que Jesús Se encontraba En el desierto Digamos así Como el nuevo Adán En armonía Con toda la creación Con toda la naturaleza Los animales salvajes Las fieras No eran una amenaza Si no estaba ya Es el nuevo Adán Que se encuentra ya Digamos En paz Con la naturaleza Entonces Es esta dimensión De la caridad fraterna Que a nosotros Nos invita también Queridos hermanos A reconstruir Esta armonía Ahora ¿Por qué? Porque la naturaleza Está amenazada Está herida Porque hay tanta Contaminación ¿No? Todos los insecticidas Pesticidas Todo cuanto sabemos Cuanto estamos contaminados Pero al mismo tiempo Con el tema de la basura ¿No? Como nosotros Hacemos el manejo De la basura Botamos donde sea La basura Porque vemos Estamos viajando A Cochama Cualquiera en los medios Abre la ventana Pum Botando aquí Botando botellas Botando plásticos Esa es irresponsabilidad Entonces nosotros Nos está llamando Aquí De que tenemos Que ser responsables Dios nos ha dado La creación La naturaleza No para que lo Destruyamos No para que lo Contaminemos Y aquí tenemos Que tener Que recordar Que tenemos Una responsabilidad Generacional Es decir Que lo que nosotros Hemos recibido Tienen derecho También a disfrutar Las generaciones Futuras No podemos De manera Irracional Explotar Por ejemplo Los recursos humanos Y destruir Para que desaparezcan Algunas especies Animales O de las plantas En este mundo Que la mentalidad Capitalista Tantas veces Lleva a eso ¿Verdad? Entonces esa es la dimensión Y entonces queremos En esta etapa Litúrgica De la cuaresma También intensificar Este Podríamos decir Esta sensibilidad Ecológica Al que nos Llama también Papa Francisco En diferentes En diferentes documentos Entonces Jesucristo Ha venido Al establecer También ese orden Esa armonía Que nos podamos Encontrar Nosotros también Como San Francisco De Asís Ver que La hermana agua Hay que respetarla Hay que respetarla Rescatar sus virtudes La hermana madre tierra El hermano sol La hermana luna En fin Encontrarnos En esa dimensión De fraternidad Entre nosotros Como hermanos Pero también En la dimensión De fraternidad Con cuanto Dios Ha creado Y nos Ha confiado Y para que Seamos Podríamos decir Vivamos en ese Paraíso Al que le confió Dios A Adán y Eva Pero después Rompieron esa armonía Pero has establecido Ese orden Cristo Y nosotros Quisiéramos Encontrarnos También con él Porque hemos sido Configurados Con Cristo Sacerdote Profeta y Rey Y somos parte Del cuerpo de Cristo Y quisiéramos También sentirnos En esa armonía Que Dios Ha puesto Y nos ha confiado Con todo cuanto Él ha creado Porque tanto Nos ama Y es para nuestro bien Para nuestra felicidad Y realización personal